¡Ok, vamos! Vamos a empezar, Willy Muy bien, vamos a entrar a la base Vamos a entrar a la base Esperen que voy a poner esto, el HUD Así sé cuando abro las puertas Y cuando no Ahí está Vamos a subir al segundo piso Acá habíamos hecho el tutorial de los chalecos Así que vamos a pasar al segundo piso Donde vamos a empezar con los gorros Bueno, primero que nada Ahí ya ven a dos gorros antes de entrar a la puerta Estos son los gorros que no tienen estadísticas de protección He buscado así información y no tienen protección estos gorros Así que solamente están de adorno Que son el Farmer Hat Que lo encontramos siempre en las granjas El típico gorro de granjero Ese no da protección Y tampoco da protección el gorro RCMP Que se encuentra en la Oleary Prison de Pei Este tampoco da protección Así que bueno Estos son los dos primeros que teníamos para ver Que no dan protección Así que vamos a pasar a los siguientes Abrimos la puerta Y acá tenemos a 12 tipos de gorros Que sí dan protección Que son los que dan menos protección De los tres tipos que vamos a ver Estos dan un 0,5 de armadura Hacía un 5% de protección a la cabeza Y acá están los primeros Bueno A ver si puedo poner la cámara A ver si lo puedo subir Ahí, ahí se ve mejor Los gorros Le voy a sacar el HUD Ahí está Ah, para los que me preguntan Como se saca el HUD Se saca con la tecla Home Si tiene el teclado en español Puede ser que diga la tecla Inicio La apretan Y se sale A veces en el teclado Está en el número 7 En el que tiene el teclado numérico Hacia la derecha del teclado Con el número 7 También lo pueden sacar Bueno Empezamos con los primeros gorros Con 5% de protección Está el primero de todos A la izquierda Que es el Top Hat Están En varios colores Yo lo tengo ahí En el número En el color negro Después está El toque Que es el segundo Que también da un 5% de protección Bueno Todos Todos los que vamos a ver acá Dan un 5% de protección Después está El gorro de policía Que este Parecía que podía ser Un poco mejor Que los comunes Pero no Solamente da 5% de protección Y también está El Kiriehul Que es el verde Que está ahí A la derecha Y Que también da Esa misma protección Pasamos a A los siguientes cuatro Que están acá en el medio El gorro De Chef El primero De acá del medio También da la misma protección El segundo Es el número 6 Que es el Fedora Se llama Fedora El séptimo Es el Cap El típico gorro Común y corriente Y el 8% Es el Forest Barret La boina militar De color Forest De color verde También da Esa protección Así que Ya saben Que el gorro de policía Y la Forest La Forest Barret Y la Desert Barret Que también está acá Dan poca protección Eh... Bueno Después de la Forest Barret Y la Desert Barret Viene El Bala Clava Que es este Cuadro negro Este cuadrado negro Después El Fishing Hat Y el Bio Hazard Eh... También dan 5% de protección Estos son los Los primeros 12 gorros Que dan Un 5% de protección Pasamos al siguiente nivel Abrimos la puerta Esperen que pongo el Hood Ahí Ahí está Y pasamos a los 3 Mejores Que los anteriores Pero no los mejores del juego Que estos dan Un 10% de protección 0,90 Un 10% de protección Y son solamente 3 Está El El Construction Helmet Que es el Gorrito de De constructor Ahí está Este da 10% de protección Así que Si encuentran este Antes de que todos los demás Pónganselo Porque protege mejor A la cabeza Después está El gorro de bombero Eh... Que se llama En inglés Eh... Firefighter Helmet También está bueno Que da 10% de protección Y Este Que es el que tengo puesto Ahí No me veo ¡COME ON MAN! Ahí Justo lo tengo Lo tengo puesto Es el gorro de ingeniero También da Un 10% de protección Así que Ya saben Los únicos 3 gorros Que dan 10% de protección Son estos 3 Y pasamos a Los últimos 2 gorros Que ya se imaginarán Cuáles son Que son los mejores del juego Son Los cascos de militares Que van a dar Un 15% Solo hay 2 gorros Que dan 15% Son estos 2 Hasta ahora Capaz que más adelante Puede ser Que Nelson saque Un gorro Para los Spec Ops Porque está El uniforme De los equipos especiales Pero Solo tiene Buso Y pantalón Y está la mochila También Pero De ropa Solo está El buso Y pantalón Y capaz Que Nelson Agrega Un gorro Pero bueno Esto hasta ahora Vienen siendo Los mejores 2 gorros Del juego Dan un 15% De protección Como les dije Y son El gorro Military Helmet El Forest Que es este Y el Desert Military Forest Estos 2 Dan 15% De protección Y son los mejores Del juego Bueno Nada más Estos son Los juegos Estos son Todos los gorros Que hay en el juego También hay gorros Que se pueden comprar Y esos No tienen Ninguno de esos Tiene protección Tampoco tiene Protección El gorro De 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 Gold Todos Los que son Cosmetic No dan protección Al juego A la armadura Así que No los agrego Acá Solo puse Los que se pueden Encontrar en el mapa Por las dudas Porque ya capaz Que me preguntan Que pasa con el gorro De gold O lo que sea Todos los que son Cosmetic Que son de adorno Nada más Y que se compran Eso no da Ningún Porcentaje De De protección A disparos A la cabeza Bueno Nada más Espero que les haya Sido útil Por lo menos Para saber Cuáles son Los mejores gorros De protección Del juego Y bueno Si te gustó Dale like Si no te suscribiste Suscribite para más Y nos vemos en el próximo video Chau chau Toasty Vigila bien Quienes son tus compas Porque todo lo que digas Pueden usarlo en tu contra Mea culpa Mi mierda más absurda Que ir de compras O si Hacerles creer Que te lo compras Petro lumbral Un primo Y exporto frío Cual tundra Zumba Soy el amante Loco del pumba Yo opino Que algún hijo puta Necesita ayuda El mundo está muy loco Primo No te quepa duda Danos la ciudad